Yo soy Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y yo quiero invitarlos para que nos acompañen en nuestra ciudad, una ciudad maravillosa. Vienes a un lugar donde la gente sonríe y donde puedes comer las mismas frutas todo el año. Una ciudad con un clima espectacular. Por eso nos llaman la ciudad de la eterna primavera y esa primavera no solo es por nuestro clima, sino que es una primavera social, una ciudad que se viene transformando a lo largo de los años. Este proceso de transformación se lo debemos a la gente de Medellín. Al compromiso de sus ciudadanos, de las entidades públicas, las empresas privadas, las universidades y los buenos gobiernos. Una ciudad en la que puedes confiar en el otro. En la sociedad y en las instituciones. Una ciudad que funciona porque cada uno da y recibe lo que le corresponde. Una ciudad como Medellín, que llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, que tuvimos tantos problemas y hoy somos considerados una de las ciudades más innovadoras del mundo en materia social. Medellín está llena de cicatrices, pero son cicatrices que suponen el fin de un dolor y eso nos llena de orgullo. Sabemos que hemos recorrido un largo camino, pero sobre todo somos conscientes de que queda mucho por hacer. Y es que la verdad, ustedes tienen que venir acá a nuestra ciudad y verlo con sus propios ojos, lo que es nuestra transformación, lo que es nuestra gente. Y como cualquier ciudad del mundo, tenemos muchos retos, pero también muchos avances en materia de seguridad, en materia social, nos soñamos cada vez una ciudad más segura, más equitativa, ambientalmente sostenible. Y en Medellín seguimos construyendo confianza para nuestra gente y los esperamos en julio del año entrante. Acá los espero en Medellín. Un abrazo. Gracias por ver el video.